Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver una de mis fuentes de tráfico secretas. Es la primera vez que la voy a poner en el canal. Para determinados nichos, como el que os voy a mostrar ahora, funciona de maravilla. Para otros no, pero para este que os voy a mostrar funciona de maravilla. Yo la uso para dos tipos de cosas, para ofertas de CPA Marketing y para ofertas de afiliados. Hoy os voy a mostrar cómo podéis usarla con CPA Marketing. Pero es muy sencillo darle la vuelta y usarla para afiliados y funciona igual de bien. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que metas este video en tus listas de reproducción favoritas, en esa que le has puesto cómo ganar dinero o videos muy muy buenos, vamos a ponerla ahí para que lo puedas encontrar rápidamente. Te invito a que te quedes hasta el final, porque si no, no vas a entender la mecánica de este video. Y toma nota porque esto es muy muy interesante. No te preocupes, todos los enlaces que voy a usar en el video ya sabes, que los voy a dejar aquí abajo en la descripción, para que no pierdas tiempo tomando notas ni mirando en la pantalla. Todos aquí abajo y no tienes ningún tiempo que perder. Y ahora sí vamos a ver cuál es esa fuente de tráfico secreta y qué tipo de ofertas CPA van a funcionar con ellas. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. Mira, lo primero que vamos a hacer es trabajar esto con Content Locker. Puedes no usarla con Content Locker, pero yo la uso para Content Locker y va muy bien. Tú puedes usarla para lo que quieras, para la oferta que tú quieras. En realidad funciona muy bien con todo lo que sea CPA. Antes de seguir adelante te voy a mostrar ya la fuente de tráfico para la gente que dice cuál es, cuál es. Te la voy a mostrar ya. Y luego te voy a decir cómo puedes monetizar esa fuente de tráfico. Nuestra fuente de gráfico es Telegram. A diferencia de los grupos de Telegram, los grupos de Telegram no están restringidos a 250 personas. Tú puedes encontrar grupos de Telegram de 1.000, 2.000, 100.000, 50.000, 30.000 personas sin ningún problema. Normalmente te dejan entrar sin ponerte ninguna petición de que oye tal, compruébame esto, súbeme tu DNI, ponme la huella del perro. No, normalmente te dejan entrar sin ningún problema. Esta página que se llama telegrupling.com, no te preocupes, abajo en el enlace, va a estar llenecita de grupos de Telegram en diferentes categorías. ¿Ves? Aquí están, por ejemplo, estas. Son para películas, entretenimiento, juegos, Bitcoin, trabajos, Dream Eleven, no sé de qué va esta, Woods, hay un montón. Son links del 2021, vivas, están funcionando perfectamente bien y luego ya los tienes perfectamente categorizados. Películas, entretenimiento, gaming, Bitcoin, ¿vas viendo por dónde voy? ¿vas viendo por dónde voy cuando ves ya las categorías? Jobs, Dream Eleven, Watts, Air Money, Books, News, Educación, Furry, Furry es de mascotitas o del juego, cualquiera de las dos. Funi Telegrams, Cryptocurrency, Android, Dating, Finance, hay montonazo, montonazo de grupos a los que tú te puedes unir y empezar a monetizar tu estancia en estos grupos. Para este ejemplo, yo voy a trabajar con el nicho de Cryptocurrency. El nicho de Cryptocurrency o de Blockchain son súper buenos en Telegram, buenísimos. Cualquiera de ellos son súper buenos. Tú elige el que quieras porque te va a funcionar igual de bien. Me voy a parar yo en el de Crypto porque Crypto es algo que está ahora mismo muy de moda, está en boga y la gente quiere entrar más a este nicho porque se le está dando muchísima publicidad. Ya sabes que los gobiernos están dando cada vez más entrada a este tipo de monedas, en fin. O sea que va muy bien. Lo primero que vas a hacer es unirte a varios grupos. En este caso, como hay estos grupos, pues te puedes unir a todos. Cuando le des clic al link, se te va a abrir un enlace, le voy a dar clic, y te va a decir, quieres unirte y este tiene 9.160 suscriptores. Vamos a ver este otro. 57.000 suscriptores, una barbaridad. 57.000. Esta por ejemplo, Picon Guide. 86.000. Como ves, aquí hay muchísima gente. Estos son como los grupos de Facebook, pero a nivel Telegram. Es decir, vas a tener también los números telefónicos de la gente. Este es de Reddit. Ya sabes que Reddit se ha hecho muy famosa a raíz de lo que hizo con Game Store. Así que bueno, está muy bien. Yo como ya estoy unida, pues voy a cancelar todas. Tú eliges uno y te metes. No tiene que ser cripto. Puede ser cualquier otro. Pero a mí con cripto me ha ido bastante, bastante bien desde hace un par de años. Ahora lo voy a decir, pero la llevo usando desde hace un par de años. Ya tienes la fuente de tráfico. ¿Qué sigue? Ofrecerles algo. Para eso yo estoy usando la red CPA Grip. Este CPA Grip. Mi cuenta demo donde no hay nada, donde no trabajo nada. Estrictamente la uso para hacer tutoriales. No la uso para nada más. No es mi cuenta real donde yo hago mi trabajo de ganar dinero. Esta es simplemente la cuenta demo que uso para hacer tutoriales. Bueno, pues ya estamos aquí. Tienes dos opciones. Te vas a las herramientas de monetización. Puedes usar Content Locker, URL Locker, Video Locker, Woffer Walls. En mi caso yo uso Content Lockers. Le voy a dar clic en Content Lockers. Y voy a hacer un nuevo Content. Ves aquí están los Contents que ya he estado trabajando. Y lo que vamos a hacer es hacer uno nuevo. ¿Cómo vamos a hacer un nuevo Content Locker? Muy sencillo. Como yo me voy a orientar al nicho de cripto. Tú aquí tienes dos opciones. O bien te vas a buscar un PLR. Que sea muy bueno. Ya sabes que hay montones de PLR. Montonazo para los que les gusta. Como digo, montonazo. Y aquí pones Bitcoin PLR. Ahí está. Y en PLR te van a aparecer New Bitcoin PLR, Cryptocurrency PLR, Bitcoin PLR, Quality Bitcoin, bla, 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 bla. Tú eliges uno, el que tú quieras. Vamos a ver. Tú te lo descargas. Y si lo descargas, el Content Locker tiene que ser URL File Lockers. Porque te lo vas a descargar. Perfectamente válido. Para el ejemplo, yo voy a hacer con un sitio web. ¿Por qué un sitio web? Porque yo ya tengo el material. Como ya tengo el material, pues bueno, ya está. He usado para este ejemplo System I.O. En System I.O. he hecho una página que es una landing page, Billy Vulgar. Y dentro de la landing, yo puse esto. Le voy a dar a ver. ¿Veis? Es esta. Que dice, evidentemente quiero capturar los correos de la gente que entra. O sea, que además del Content Locker, me voy a quedar con su correo electrónico. Es una maravilla. Si tú le das seguimiento y minas un NFT, ya sabes, el non-fungible tokens, que están súper de moda. Sabrás más acerca del futuro de Internet que el 97% del mundo. Garantizado. No pierdas una sola oportunidad, bla, 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 bla. No quiero perder las oportunidades. Y cuando le den clic aquí, se van a ir a una oferta que yo tengo especial para el NFT. ¿Cómo minar un NFT? La semana pasada vendí mi primer NFT de mi siguiente libro, Fulanito Detail. Y este es el libro. Y luego dale clic para entrar en el mundo del NFT. ¿Cómo minar un NFT? Uno, ¿qué hice? Dos, ¿cómo lo hice? Tres, tutorial paso por paso. Y les explico lo que hice. El NFT, bla, 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 un ejemplo, bla, 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 bla. Primero contraté un artista en Fiverr y me hizo bla, 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 bla. ¿Cómo lo hice? Aquí está el paso a paso de cómo lo use. Me hice una cuenta en Coinbase. Compré 100 dólares de Ethereum. Contraté al artista o lo haces tú mismo. Configuré el Metamask en mi browser. Transferí los setters de Coinbase a Metamask. Abrí OpenSea en un link de Metamask. Lo he enlazado. Pagué el fee inicial para la cuenta. Fluctúa dependiendo de los precios del gas. Configuré una colección en OpenSea. Creé un nuevo ETS. Bla, bla, bla. Está perfectamente explicado. Es información valiosa. Es información de valor. No es cualquier tontería de información. Está paso a paso. Luego viene el tutorial paso a paso. Primero, abre una cuenta en Metamask. Metamask es bla, bla, bla. Baja de Metamask aquí. Bla, bla, bla. Bueno, clic para el siguiente paso. Ya está mi landing súper chula con información que realmente les va a ser útil. Que realmente va a servir para que minen el NFT y yo me pueda quedar con esa información. Y lo que voy a hacer es esta landing la voy a poner aquí. Y esta va a ser la landing que voy a compartir. Landing para hacer el content logger. Vamos a poner aquí. Paso 1. Unirte a grupos de Telegram. Ve tu nicho. En mi caso va a ser el cripto. O Bitcoin también funciona. Paso 2. Tener preparado el content logger. En mi caso es una landing page. Pero también puede ser un descargable. ¿Vale? Paso 3. Vamos a preparar el content logger. Y aquí vamos a poner una plantilla bonita. ¿Cómo ponemos una plantilla bonita? En mi caso. En mi caso porque estoy haciendo cripto. Te vas a ir a una página que se llama CPA Grip Templates. No te preocupes. Los enlaces aquí abajo. Y en mi caso yo he buscado esta página que se llama Bitcoin Miner Landing Page. Y esto es lo que voy a usar para hacer mi content logger. Si tú ves viene aquí el código SS. Y abajo viene el código HTML. HTML code. Voy a copiar el código HTML. ¿Ves? Aquí está. Copiar el código. Ya está copiado. Me voy a mi content logger. Que en este caso es CPA Grip. Aquí. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. En realidad no es content logger. Porque en content logger no me va a dejar poner mi plantilla personalizada. Sino es en URL File Locker. Y en URL File Locker sí que voy a hacer mi plantilla nueva personalizada. Vamos a crear uno nuevo. Clic. Aceptamos todo. Continuamos. Y aquí donde dice estilo. Voy a poner el CSS que me da mi plantillita. Es el HTML. Voy por el CSS primero. Aquí lo copio. Copiamos el CSS. Me voy al content. Quito todo esto. Fuera. Pongo el mío. ¿Ves? Ya está ahí. Luego me voy al HTML. Copio lo que me da la página de plantillas. Este. Copiar. Me voy nuevamente a CPA Grip. Y quito el HTML que tienen. Todo. Fuera. Y pego el que me acaban de dar. Listo. Y le voy a dar el refresh para el previo. Mira que bonita. ByteMiner. Voy a elegir las ofertas que quiero que haga. ¿Ves? Las ofertas. Entonces está bien. Y donde dice lo que es URL. Voy a poner esta página. Entonces. Te lo estoy abreviando. Tú lo harás perfectamente bien. Modificarás esto. Esto hay que modificarlo. Porque en lugar de poner ByteMiner. Tira NFTMiner. Y en lugar de FreeBitcoinDaily. Pondrá NFTMiner. Por ejemplo. ¿Ves? Después de completar. Y ya lo tenemos. Ya está ahí. Todo muy bonito. Ya está. Perfecto. Puedes usar otra plantilla. Pero en este caso. Esta plantilla es adecuada. Porque estoy hablando de cripto. No tal cual. Hay que modificarla. ¿Dónde la modificamos? En el HTML. Buscamos exactamente dónde. ¿Ves? Antes de bla, bla, bla. Todo lo que sean textos. Lo buscamos. Las imágenes. Se pueden modificar. ¿Ves? Aquí esta imagen. Control C. Para ver exactamente cuál es. La voy a poner aquí. Es esta. Tú la puedes cambiar. Y poner la imagen que tú quieras. Es decir. Son perfectamente editables. Estas plantillas. Si sabes exactamente dónde tocar. Y habitualmente. Las imágenes. Son estas. Se pueden tocar perfectamente. Esto sí que no es una imagen. Pero. No es real. Cuando ponen aquí. La dirección del Bitcoin. No es real. Esta página es. Es fake. Simplemente está para que la gente. Clique. Y ya está. Bueno. Ya la tenemos. Ya está en general. Ya está ahí muy mona. Entonces le vamos a dar. A save. Y esta es nuestra página. Get links. Esto es lo que vamos a promocionar. Yo voy a poner. XML grab. Este. Lo voy a copiar. Y este enlace. Es el que voy a promocionar. Y voy a poner aquí. Enlace a promocionar. En grupos. De Telegram. Este es el enlace. ¿Cómo lo voy a promocionar? A ver. Comunidad. No seáis spammers. ¿Cómo lo vais a promocionar? Y aquí va. El ingrediente secreto. Para que no. No os baneen. De los grupos. De Telegram. Vais a ir. A un sitio web. Que se llama. The Public. Que es este. Insisto. Abajo tendréis los enlaces. Answer. The Public. Y aquí vamos a poner. Por ejemplo. NFT. Que son. Non fungible tokens. Le vamos a dar a search. Y en search. Nos van a aparecer. 80 preguntas. 56 proposiciones. 40 comparaciones. Y luego. El orden alfabético. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nos vamos a ir. A las preguntas. Por ejemplo. O a las proposiciones. Lo que quieras. Las preguntas. Y aquí dice. Can. Will. Where. How. Why. What. Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo trabaja el NFT? O este. ¿Cómo funcionan los juegos de NFT? Y cuando le den clic. Como acabo de hacerlo ahora. Os van a aparecer una serie de noticias. Ahí las tenemos. Y simplemente. O vais a poner. Esto. Lo copiáis. Y lo pegáis. Sin más. O le dais aquí. Un clic. En el sitio donde va. Que es en este caso. Binance Academy. Y aquí viene. El NFT. Blablabla. Blablabla. Lo copiáis. Y lo ponéis en un post. En los grupos de Telegram. Entonces aquí. Usamos. Answer. Answer. As were. The public. En el sitio abajo. Vais a ver todos los enlaces. Y buscamos. Info. Relevante. Vamos a publicar. Tres veces. Info relevante. Y el cuarto post. Cuarto post. Aquí viene nuestro content. Locker. Y eso es todo. Vais a ver cómo os funciona. Genial. Podéis hacer otras cosas. Yo por ejemplo. En mi página. En la página que estoy promocionando. En esta página. No solamente tengo esta información de valor. Que es muy buena. Sino que además. Cuando le den clic aquí. Se van a ir. A un producto de afiliados. Que estoy promocionando. Que está dedicado. Al mundo del NFT. En la parte de juegos. Y además de que yo me gane. El dinerito. Cuando les hagan el content locker. Si llegan. Y les gusta. Que les va a gustar. Porque es información súper buena. Le van a dar clic. Al siguiente paso. Por ejemplo. Y van a ir. A la oferta. Que yo les estoy promocionando. Para que aprendan más. Sobre el NFT. Bueno amigos. ¿Qué os parece? Maquiavélico. Pero funciona de maravilla. Es un poco de trabajo. Pero oye. ¿Qué cosa que te dé dinero. No tiene trabajo. Bueno. Pues os he mostrado ya. Mi fuente de tráfico secreta. Que está funcionando muy bien ahora. Cómo promover una oferta. De content locker. O la podéis usar también para cualquier otra cosa. También para afiliados. También para ofertas de CPA. Sin que sea content locker. Porque la mecánica es la misma. Los pasos son los mismos. El proceso es igual. Entonces podéis sacarle muchísimo más jugo. Del que se ve ahora mismo. En este sencillo video. Espero que os haya gustado. Este sistema. Este método nuevo. Y que lo pongáis en práctica. Aprovechad ahora. Porque aún se puede. Recordad que en cuanto los métodos. O las estrategias. Las damos a conocer al público. O en general. Al público masivo. Se saturan. Aprovechad ahora. Porque esto es nuevecito. Lo estamos usando muy poquitas personas. Sabemos cómo usarlo muy poquitas personas. Pero ahora vosotros también podéis aprovechar. Este sistema. Este método nuevo. Marketer. Me voy a despedir. No sin antes agradecerte el tiempo. Que has dedicado para ver este video. Recordándote que. Este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Gracias.